Voy a dar una explicación sobre los campos tanto de fútbol como de baloncesto, como de deporte y playa, organizados por la Diputación Provincial de Albacete y gracias al convenio entre Junta de Comunidades y esta diputación. El montante total de los tres campos, las cifras son 58.700 euros. Son tres, como he dicho, el campus de baloncesto se va a celebrar en Caudete del 26 de junio al 1 de julio. Son 70 plazas, 60 internos y 10 medio-pensionistas. El alojamiento es en el albergue municipal de Caudete y se llevarán a cabo entrenamientos de baloncesto, competiciones deportivas y todo tipo de actividades recreativas. La novedad este año es la combinación de la enseñanza del inglés con la práctica deportiva. Consideramos que es una buena manera de aprender un idioma practicando tu deporte favorito. El siguiente campus es Deporte y Playa. Aquí hemos modificado el formato y la denominación de la actividad que se celebró el año pasado, de modo que el clínico de atletismo pasará a denominarse Deporte y Playa. La razón por la cual se ha cambiado pasa por realizar una actividad totalmente distinta que pueda albergar un mayor número de participantes. Significar que el año pasado se tuvo dificultades para llevarlo a cabo, ya que la demanda de los participantes fue relativamente escasa. De esta manera intentaremos que lo soliciten un número mayor de jóvenes. En este sentido, también hemos cambiado de lugar de celebración, ya que las instalaciones que ofrecía Oliva en Valencia habían quedado algo soletas y tendrían que compartirlas con otros grupos. Por el contrario, el lugar elegido para este año en Aguadulce, Almería, ofrece más y mejores condiciones. Por citar algunas de ellas, las instalaciones son más modernas y no habría que compartirlas con ningún otro grupo, algo muy importante en la organización y coordinación. Como novedades, se realizaría una excursión a un parque acuático, actividades náuticas y se impartirán clases de inglés. Como veis, el inglés le hemos dado bastante importancia en estos campus de este año. Las plazas ofertadas serán las mismas que el año pasado. En total serán 50 jóvenes los que pueden participar y disfrutar de esta actividad durante siete días, del 25 de junio al 1 de julio. El siguiente campus es el campus de fútbol y se tiene que hacer también en colaboración con la Fundación Albacete Balompié. El lugar de celebración son las instalaciones de la ciudad deportiva del Albacete Balompié, el alojamiento en la residencia de Aguas Nuevas. Habrá 50 plazas para chicos y chicas nacidos de los años 98 al 2001, ambos incluidos. Los objetivos son posibilitar un espacio de convivencia entre chicos y chicas aficionados a la práctica deportiva del fútbol, mejorar sus habilidades técnicas, sociales y deportivas de los jugadores, integrados en los clubes de fútbol de la provincia de Albacete, mejorar la educación en valores tales como el juego limpio, el respeto a los adversarios y a los árbitros, prevención de la agresividad y la violencia en el deporte base a través de talleres intergrupales. Aquí tenemos que decir que ayer se presentamos el proyecto ELIS, un proyecto europeo para trabajar por la no violencia en el deporte y que se va a empezar a practicar en este campus que se va a celebrar aquí en Albacete, ya se van a hacer talleres relacionados con este proyecto europeo. La educación del alumnado a través de los valores del deporte es un importante objetivo en el sistema educativo y constituye un reto para la comunidad educativa. La comunidad educativa coincide en afirmar que la actividad física y el deporte han de disponer de un espacio fundamental en la formación integral del individuo, siendo decisivos en la edad escolar para la creación de estilos de vida activa. El proceso educativo tiene la misión de construir unas bases sólidas para el conocimiento y la realización personal y profesional y la práctica de actividad física y deportiva forma parte fundamental con todo su potencial indiscutible de valores y beneficios de esta etapa de la vida. De convivir, de relacionarse, se aprende. Y esto es precisamente lo que se pretende con la organización de estas actividades deportivas veraniegas, que la práctica deportiva se convierta e intercedentes oportunidades para el crecimiento y la maduración personal, además de ser una apuesta por la transmisión, adquisición y fomento de los valores educativos tales como la solidaridad, trabajo en equipo, formación en hábitos saludables, nutrición, responsabilidades sociales, integración, respeto, convivencia, entre muchos otros. Nacen también estas jornadas con el objetivo de ofrecer iniciativas deportivas y sociales a los escolares de la provincia de Albacete durante las vacaciones, dando a conocer algunas modalidades deportivas y despertar así también, como no, la afición de estas disciplinas por los niños y niñas de la provincia de Albacete. Está claro que apostar por la educación en valores mediante actividades deportivas es sinónimo de éxito y de futuro. Y los valores educativos que indiscutiblemente tiene el deporte hay que explotarlos. Y eso nos corresponde a todos. En definitiva, podemos decir que lo educativo del deporte no es el aprendizaje de sus técnicas o tácticas, sino las condiciones en las que se practican los mismos. El deporte debe ser un medio para educar, no un fin en sí mismo, que es lo que se pretende inculcar a través de estos campos veraniegos. También cabe destacar como novedad, como también ha destacado el diputado provincial, que este año tanto el campus de baloncesto como el de deporte y playa van a tener ciertas actividades en inglés, siendo un objetivo a corto plazo que esto deje de ser una novedad para convertirse en algo cotidiano o normal. Pues el conocimiento en idiomas es básico y debe potenciarse, sobre todo, en edades tempranas. Tenemos que tomarnos ya en serio conocimiento de los idiomas y esta, sin duda, es una excelente iniciativa por la que apuesta la Administración educativa. El desarrollo de estas estancias deportivas ha contado con el prescindible apoyo, una vez más, de la fundación del Albacete Balompié respecto del campus de fútbol, que aporta su experiencia y recursos para garantizar el éxito de dichas jornadas. Así como también del Ayuntamiento de Caudete, que ha mostrado su apoyo y colaboración para la organización del campus de baloncesto. Desde el Ayuntamiento de Caudete vamos a poner a disposición de este campus todas las instalaciones deportivas que tenemos, el polideportivo al completo. En este polideportivo está también el albergue municipal, que será donde van a estar recibiendo las 60 plazas que van a participar, porque las otras 10 son de niños de Caudete y, lógicamente, estarán en casa. Allí, en una zona que hay que denominamos la sala, es donde una sala multifuncional, es donde van a estar situados los comedores para desayunos, comidas, cenas y demás, que están contiguos prácticamente a lo que es el albergue municipal, o sea que sin salir de las instalaciones van a poder hacer todo el ciclo de estancia de este campus. En esa misma sala se van a adoptar, para que puedan practicar otras actividades alternativas, como es el finfón, dardos, billares, futbolín. Contiguo a ello está la piscina de verano, en la cual van a hacer también waterpolo y una serie de actividades como acuálvole, 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 o sea, todo lo que tenga que ver con el agua, van a poderlo practicar allí. Y contiguo está el campo de cesta artificial y la pista de atletismo, donde van a poder igualmente practicar todo, en sus ratos de ocio, como actividades alternativas. El campus de baloncesto ya se ha realizado en caudita alguna vez, con muy buen éxito por parte de los participantes. Nosotros hemos quedado muy satisfechos, por eso ha sido el querer repetir. Y bueno, como hemos dicho, han dicho ya mis antecesores, van a ser 70 jóvenes, nacidos entre el año 1999 y el 2002, los que van a poder participar en este campus. Nosotros esperamos que sea nuevamente un éxito y que al año que viene tengamos ánimo y espíritu para poder seguir con esta actividad que creo que es muy positiva para los niños.